Todos nosotros tenemos cosas que nos dan alegría, que nos alegran y puede ser algo tan sencillo inclusive como comer tu comida favorita. Me acuerdo que en el tiempo en la Ciudad de México que estaba yo era actor y me gustaba mucho ver las películas cuando salía alguna buena película y me iba al cine y me compraba mis palomitas y echarle mantequilla y la salsa esa buenísima y para mí era un manjar el poder comer eso, era algo que traía alegría a mi corazón. Me acuerdo que cuando estaba recién casado con mi esposa los lunes, después del domingo muy ocupado que visitábamos hasta tres iglesias, íbamos a un café, Starbucks y una librería y para mí meterme a leer libros de teología o de la palabra de Dios o de filosofía y tomar mi frappuccino de Starbucks con caramelo era para mí un deleite y es algo que trae alegría a nuestro corazón, pero es algo totalmente vano, pasajero. Y hay cosas en nuestra vida que anhelamos con más gozo. Recuerdo cuando oramos tanto por hijos. Recuerdo cuando Dios me contestó la oración de tener a mi esposa anhelada, amada, que tantos años oré por la compañera de mi vida y son cosas que traen mucha alegría a nuestra vida, que nos hacen sentir orgullosos. Y te voy a preguntar, ¿qué cosas traen alegría a tu vida? ¿Qué cosas te hacen sentir orgullosa, orgulloso en tu vida? ¿Cuál sería una noticia, un logro que dirías, esto pastor traería mucha alegría, orgullo a mi vida? Algunos de nosotros quizá hemos pasado por una racha difícil. Estaba hablando con mi esposa esta mañana, una hermana querida de nuestra iglesia que tiene relativamente poco viniendo, está en los estudios de integración y nos dio tanto pesar saber que su hermana acaba de fallecer el día de ayer y su mamá había fallecido hace dos meses atrás. Entonces ha sido golpeada por malas noticias. Estaba también escuchando de otra hermana de nuestra iglesia que estuvo una infección, parece que en la sangre, y son cosas que nos entristecen porque ustedes son nuestra familia en Cristo y nos entristece cuando ustedes pasan momentos de tristeza. Los momentos de tristeza también los pasamos nosotros. En una ocasión nosotros perdimos un bebé que anhelábamos y hay situaciones que la vida nos golpea duro, que son cosas inesperadas, malas noticias. Dios nunca nos dijo que por ser cristianos nos libraría de los sufrimientos de esta vida. Yo creo y estoy convencido y lo he visto en mi vida, que Dios ciertamente nos libra de muchos sufrimientos, sobre todo sufrimientos consecuencia de nuestras propias malas decisiones y pecado. Pero lo cierto es que Jesús dijo que en el mundo íbamos a tener aflicción, que confiáramos en Él porque Él ha vencido el mundo. Dios no nos va a rescatar de todas las tragedias, vamos a enfermar, vamos a morir un día, vamos a perder gente que amamos, pero lo que Dios sí promete es que su fortaleza está con aquellos que son su pueblo. Y de ti depende qué tan cercano sientas la presencia de Dios en tu vida, porque depende qué tanto nos acercamos o nos alejamos de Él. Yo quiero animarte en este día con un pasaje en Tesalonicenses, que hagas la fuente de tu esperanza, tu relación con Dios y ser útil en las manos de Dios para bendecir la vida de otros. Que Dios se vuelva tu esperanza. Que si te sientes orgulloso de algo en la vida, no solamente sea graduarte, declaro que te sientes orgulloso de graduarte y con muy justa razón. Hay que celebrar esos momentos bonitos que Dios nos permite tener en la vida, pero que nuestro orgullo y nuestra alegría sobre todas las otras cosas sea la presencia de Dios en nuestras vidas y saber que todo lo que hacemos agradando a Dios para su reino es algo que hace eco en la eternidad. La Biblia nos habla que esta vida no es todo lo que hay, hay una vida después de esta vida. Y Pablo escribe a los tesalonicenses, él tuvo que salir huyendo porque había muchos problemas, lo habían perseguido los judíos religiosos, estaban enojados con Pablo. Pablo tuvo que huir de ese lugar y él intentó ir varias veces a verlo. Veíamos ese estudio en nuestros grupos de vida esta semana, que él intentó varias veces. Pero dice la Biblia que Satanás nos lo impidió. ¿Se acuerdan ese mensaje, el estudio que vimos en las casas esta semana? La realidad es que Satanás trata, intenta obstaculizar el reino de Dios en nuestras vidas, que nos rindamos a Dios, que le sirvamos, pone obstáculos, pone dudas, pone inseguridades, pone oportunidades de pecar. Y Pablo dice de que Satanás lo obstaculizó, pero él le recuerda que ellos son su orgullo y alegría y está al pendiente de ellos. De hecho, había mandado a Timoteo cuando él no pudo ir para afianzarles en la fe de una nueva iglesia de personas que encontraron a Cristo, siendo que practicaban politeísmo, adoraban a dioses de la mitología grecorromana y se volvieron de los ídolos al Dios verdadero. Y dice el pasaje de verso 19 donde estamos, porque ¿cuál es nuestra esperanza, alegría o motivo de orgullo delante de nuestro Señor Jesús para cuando Él venga? ¿Quién más sino ustedes son? Sí, ustedes son nuestro orgullo y alegría. Y quisiera desglosar la idea central de este pasaje, en este mensaje, y que inspire nuestras vidas para tener un poquito el corazón que Pablo tenía. Pablo decía que la fuente de su esperanza, lo que él le daba propósito a su vida, lo que él le daba esperanza de saber que aunque fuera pedreado y latigado, aunque quizás su esposa lo dejó o nunca encontró esposa y fue soltero, y él anhelaba quizás tener alguna compañera, pero él sabía que el llamado de Dios era más importante. Y en medio de su soledad, en medio de que en una de las cartas dice todos me han abandonado, en mi defensa nadie estuvo a mi lado, pero el Señor fue mi fortaleza, el Señor me fortaleció. En medio de eso la fuente de su esperanza era gente que Dios había amado y había alcanzado con su salvación a través de su ministerio, como los tesalonicenses. Ellos eran su fuente de esperanza, de orgullo y de alegría. ¿Cuándo? Cuando el Señor Jesús viniera. Los cristianos tenemos una fe que espera el fin de los tiempos, una fe que vive para el presente, pero sabe que Cristo prometió que un día él va a regresar. Jesús existió, hizo milagros, murió crucificado bajo los romanos, dejó una tumba vacía, fue visto por más de 500 personas resucitado, ascendió al cielo y Jesús nos dijo, y la Escritura nos dice, de que Jesús dijo que el Hijo del Hombre vendrá, y habla de que habrá grandes, grandes truendo y que vendrá y que mandará a sus ángeles a recoger a sus escogidos de los rincones de la tierra. Y Pablo en el mismo tesalonicenses, en el capítulo 4, responde la pregunta de aquellos cristianos que han muerto. A veces nos entristecemos muchísimo cuando perdemos un ser querido, pero cuando es alguien que conoció de Jesús, que tuvo la oportunidad, aunque sea en su cama, de clamar a Dios, es algo que nos da esperanza, porque Cristo es el que nos da perdón de pecados, vino a reconciliarnos con Dios, a darnos vida eterna. La gente, déjame te digo algo, la gente de nuestro mundo es muy tonta, somos muy tontos, la mayoría de nosotros, en el sentido que perdemos el tiempo en cosas que ni valen la pena, y pensamos que las cosas de Dios son opcionales, o que son solamente religión. Mucha gente piensa así allá afuera. Y no nos damos cuenta que algún día vamos a clamar, así como el rico y el ázaro, de querer regresar a esta tierra y vivirla ordenada en nuestras prioridades para hacer tesoros en el cielo, como Jesús nos dijo. Porque todos vamos a morir. ¿Y qué es esta vida? ¿Qué son 70, 80 años, 90, cuando mucho? ¿Qué son comparado a la eternidad? No es nada. Tenemos que vivir pensando en la eternidad. Y Pablo sabía que su orgullo y su esperanza era que cuando Cristo viniera, volviera, o cuando Él muriera y partiera con el Señor, el estar ante la presencia de Dios y no llegar con las manos vacías, sino con vidas transformadas por su ministerio. La Biblia nos dice tajantemente que Cristo volverá. En 1 Tesalonicenses 4, 16 al 17, dice que no nos preocupemos por los que han muerto en Cristo, porque el Señor mismo, con voz de mando, con trompeta de Dios, descenderá del cielo y los que murieron en Cristo Jesús resucitarán, tendrán un cuerpo glorificado. Y dice, luego nosotros los que hayamos quedado, seremos arrebatados por el poder de Dios juntamente con ellos y así estaremos, ¿para cuándo con el Señor? Para siempre con el Señor. Entonces, y luego en 2 Tesalonicenses 1, 10, les habla de sufrimientos que han pasado, quizá tú has pasado sufrimientos, quizá gente se ha burlado de ti, quizás has vivido injusticias y Pablo les recuerda que cuando el Señor venga va a traer justicia y va a poner a cuentas con aquellas personas que trajeron dolor al pueblo de Dios y que les va a traer confort, les va a traer consuelo a ellos cuando el Señor venga y termina el verso 10 en el 2 Tesalonicenses, dice, cuando venga en aquel día, ¿para qué va a venir el Señor? Para ser glorificado, que le demos la gloria, que reconozcamos que todo lo que tenemos es por su gracia, cuando venga para ser glorificado en sus santos, en su pueblo santo, la Biblia dice que tú eres santo si estás en Cristo, apartado del mal y apartado para Dios, eso significa santo, santificado por la salvación de Cristo y llamados a ser santo en nuestro diario a caminar, dice glorificado en sus santos y ser admirado en todos los que creyeron, no en los que no creyeron, entonces Pablo dice que los tesalonicenses, su obra en Cristo con ellos era algo que a él le daba esperanza para cuando Cristo viniera porque Dios vería el corazón, el esfuerzo, el trabajo que él había hecho por el Señor. Queridos hermanos, la vida es corta, estamos de acuerdo, la vida es corta, mientras más, cada año que pasa me doy cuenta cómo se han ido los años, me acuerdo cuando terminé mi carrera y no puedo creer que fue hace casi 30 años atrás de verdad, me acuerdo cuando comencé el noviazgo con mi esposa hace 20 años, aunque la conozco hace 40 años y fue una alegría tan grande y comenzamos cuando nos casamos y comenzamos juntos, rentamos nuestro primer departamento y fuimos a Target a comprar las mesitas que había que armar y me acuerdo cómo comenzamos nuestra vida con alegría, al fin, ya no estamos bajo el techo de mamá y papá, aunque por muchos años ya no lo estuve porque vivía en la Ciudad de México, pero ya que me casé con mi esposa era algo hermoso tener, comenzar nuestra vida juntos y ahora veo una muchachota en mi casa bien grande, cada vez más alta y digo Señor, cómo se ha ido el tiempo. Y si pudiéramos poner algunas fotos, nos imaginamos cuando nacemos, ya seas tú una mujer o un hombre, un bebecito chiquito hace unos años atrás, las fotos de recuerdo que tenemos de súper mala calidad y ahora cualquier celular súper bueno, realmente nuestros hijos son afortunados, a veces vamos en las fotos y cinco mil, veinte mil fotos y nosotros tenemos tres guardadas y todas llenas de moho y rotas, pero nuestra vida cuando nacimos, luego crecen nuestros hijos, comienzan a usar las pequeñas bicicletas o jugar afuera y los cuidamos y luego les quité la bicicleta, las rueditas de ayuda a mi hijo y ya ver que maneja solo y ya mi hija tiene una bicicleta casi del tamaño de adulto y luego crecen los niños y se vuelven adolescentes y algunos los llevan a jugar fútbol, los llevan a clases de alguna danza o de algún deporte o de voleibol o de básquetbol o de soccer, de diferentes deportes y nuestros hijos crecen y crecen y terminan, de repente hacen la universidad y luego se gradúan en la universidad y los celebramos y luego después de esto, cuando menos nos damos cuenta, ya nos traen el novio a la casa yo ya tengo preparada la escopeta para decirle de que la cuide y que me muestre que es un muchacho que ama a Dios, no tengo una escopeta preparada pero si la tengo aquí en la mente, para ver que intenciones buscan en nuestros hijos y de repente la boda de nuestros hijos y gastamos el dinero y preparamos la cochinita pibil o la barbacoa o la birria o el pozole y como cuesta casarse en estos días, verdad y después los niños crecen y nos empiezan a salir las primeras canas y la familia crece, los niñitos chiquitos ya se vuelven preadolescentes y adolescentes y luego de repente nuestros hijos se casan y tienen otros hijos y la familia sigue creciendo y después terminamos otra vez ancianitos, terminamos como veíamos a nuestros abuelos primero éramos jóvenes, luego jóvenes adultos, después ya somos adultos jóvenes y ya se nos quita lo joven de plano, ya somos chavos rucos dicen por ahí, la verdad que nos hacemos grandes y la pregunta es de que trata la vida, de que trata la vida y llegamos al mundo desnudos, sin ropa, verdad con pañales, nos ponen pañales, porque los ni bebés se hacen pipí si no les pones el pañal y nos vamos del mundo con pañales, venimos sin dientes, con pañales y pelones y nos vamos pelones, sin dientes y con pañales y eso si bien nos va, están conmigo, si bien nos va y finalmente llega el tiempo de despedirnos y darle gracias a Dios por esa madre amada por ese padre amado, por esa abuelita, por ese abuelito fiel que estuvo con nosotros y no nos queda más, y mientras más avanza la vida, más funerales vamos más gente perdemos y nos vamos haciendo viejos, se nos van acabando los amigos después necesitamos conseguir amigos de la siguiente generación para no quedarnos solos y realmente esa es la vida nacemos, quizás crecemos quizás nos reproducimos porque no a todos se le da esa oportunidad o ese llamado, esa bendición de ser padres y seguro morimos si hay algo seguro una vez que nacemos que es, que vamos a morir y el ser humano es muy necio muy tonto porque piensa que no necesita a Dios se va con los malos ejemplos de religión o de iglesia y se dice yo no necesito religión yo puedo ser bueno así como si la iglesia se tratara solo de ser bueno la iglesia, queridos amigos y hermanos no se trata solo de que seamos buenos la iglesia se trata de alguien que es bueno y que es tan bueno que nos amó y que nos creó para que tengamos una relación con él que nos creó para que lo conozcamos que puso nosotros eternidad en nuestros corazones y la posibilidad de la vida eterna en su presencia pero que nosotros le dimos la espalda a él por nuestros pecados y darle la espalda al Dios que nos dio la vida merecíamos la muerte pero Dios nos amó tanto que mandó a Cristo vino Jesús a morir esa muerte para que seamos reconciliados con Dios y la realidad es que mucha gente en ese proceso de crecer, de graduarse de avanzar en la vida vive en su vida como si Dios no fuera importante y la música que hoy escuchas y los héroes de la generación de las generaciones nuevas son personas que celebran el pecado que celebran las cosas que no agradan a Dios y que sienten que no necesitan a Dios en sus vidas en Hechos 17, 27 dice Pablo que Dios nos creó con un propósito para que te creó Dios para que me creó a mi para que nos creó a nosotros para que creó a tu vecino para que creó a tus hermanos a tus primos la palabra de Dios es clara para que busquen a Dios fuimos creados para buscar a Dios y quizá como atientas porque a Dios no lo vemos físicamente pero una vez que comenzamos una relación con Él experimentamos su gracia, su poder oraciones contestadas la presencia de Dios en nuestras vidas que trae paz en medio de la tormenta la presencia de Dios que saca nuestros caminos del lodo pegajoso del lodo cenagoso pone nuestros pies sobre piedra sobre una roca firma y endereza nuestros pasos a todo aquel que clama a Él Dios nos creó para buscarlo y quizá como atientas puedan encontrarlo aunque en verdad Dios no está lejos de cada uno de nosotros Dios no está lejos Dios no está lejos en este mundo el pecado nos ha separado de Dios pero hay un Dios que hizo la vida y Pablo sabía eso en esta vida tenemos grandes alegrías una alegría tan tan vana como comer tu nieve favorita a mí me encanta mucho la de vainilla con caramelo y almendras o nueces me encanta eso a veces chocolate puede ser algo tan rico como tu guisado favorito tus tacos favoritos puede ser algo tan hermoso como el abrazo de una hija o de un hijo un abrazo sincero que te dice te amo papi te amo mami y es algo que es tan satisfactorio esos momentos que quisiéramos tener más de esos momentos porque luego crecen y te dicen ya déjame estoy ocupado hay alegrías hermosas en esta vida y también hay injusticias terribles desde niños que crecen con una mamá que los abandona un papá alcohólico infiel abusivo hay sufrimiento hay enfermedad estamos propensos a enfermarnos hay necesidades que tenemos en nuestra vida constantemente cada uno de nosotros venimos o saliendo de una tormenta o estamos en la tormenta o estamos a punto de entrar una tormenta esa es la vida en el mundo tendréis aflicción dijo Jesús hay necesidades y hay errores que cometemos hay pecados que cometemos es la realidad de la vida el hombre necesita constantemente en todo esto la fortaleza la guía la sanidad el poder la ayuda de Dios Pablo era un hombre que tenía celo religioso celo religioso significa que a que a él le chocaba que la gente mintiera en cuanto a las cosas de Dios él creía que el Dios de Israel era verdadero Yahweh el Dios de Israel se había revelado había liberado a su pueblo por medio de Moisés había hecho un pacto a través de Abraham en el que Dios fue fiel un hombre y una mujer que no podían tener hijos Dios les dijo que así como las estrellas que no podían contar sería su descendencia y que por medio de ellos las naciones de la tierra recibirían bendición y Pablo sabía que Dios había cumplido sus promesas Pablo conocía las escrituras él había estudiado en Jerusalén bajo un maestro muy conocido llamado Gamaliel era un hombre religioso y Pablo veía que Dios había cumplido profecías históricas a través de la historia que Dios había advertido a su pueblo que se volvieran del pecado o que serían llevados cautivos por los babilonios pero Dios a través de Jeremías dijo que 70 años después los rescataría y Pablo vio la fidelidad de Dios en el pueblo de Israel y era un hombre que oraba a Dios pero cuando vio que había una secta llamada de los nazarenos o el camino que creía que Jesús un tal Jesús de Nazaret era el Mesías él se enfureció porque él vio cosas que eran contrarias y vio que que ese Jesús lo llamaban Señor un título utilizado para Yahweh en el Antiguo Testamento y él dijo esto está mal y los voy a perseguir y me caen mal estos cristianos hay que aplastar el error Pablo tenía celo religioso en nuestros días hay algunos así me he topado con muchos me he topado con testigos de Jehová con mormones con fieles católicos romanos que 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 defienden creen que su religión es la única verdadera y yo siempre les digo que Jesús es el camino la verdad y la vida y nadie va al Padre si no es por medio de él el camino la verdad y la vida no es una organización religiosa en este mundo no es una institución jerárquica sino es una relación personal con Dios a través de Jesús que es Dios hecho hombre viniendo a morir por nuestros pecados él es el camino y hay personas que tienen celo y se enojan insultan ofenden y yo lo que puedo pensar es que si son sinceros hay que mostrarles hay que orar hay que Dios nos dé sabiduría para mostrarles Pablo tenía una mente inquisitiva lo vemos platicando con filósofos de la época en Atenas él nació en Tarso una ciudad que era la segunda ciudad más importante en filosofía en el mundo antiguo la filosofía es el amor a la sabiduría el pensar el arte del pensar porque estamos aquí cuál es el sentido de la vida cuál es la verdad qué constituye un pensamiento verdadero qué características tiene que tener una creencia para que podamos confiar en ella una persona hay gente que se pregunta y te preguntas y quién y quién hizo a Dios y cómo es posible que Dios siempre ha existido quién lo creó y son preguntas filosóficas Pablo era un hombre con una mente inquisitiva Pablo era un hombre de convicciones Pablo tenía conocimiento de las escrituras algo impactante es que cuando lees romanos te das cuenta cómo cita los salmos Isaías Oseas Zacarías de verdad que yo que soy un estudioso de la escritura porque Dios me llamó a servirle ahora que tengo el seminario bíblico en línea cuando hago un análisis de un texto bíblico es impresionante la riqueza atrás de un pasaje que leemos nosotros en español y muchas veces ignoramos que está citando 5, 6, 7, 8 pasajes del antiguo testamento Pablo conocía las escrituras y Pablo en esa convicción él tuvo él perseguía a los cristianos y un día cuando iba con cartas en Damasco en una ciudad siria para apresar a los cristianos de repente pasó un suceso impactante en su vida yo creo que algo así como lo que pasa hoy en el mundo musulmán los musulmanes creen mucho en los sueños y revelación de sueños y ha habido movimientos misioneros que oran que Dios dé sueños a los musulmanes y que se les revele a Jesús y esto es real ha pasado y hay muchos testimonios de esto y muchos musulmanes sueñan a Jesús que se aparecen sus sueños y empiezan a buscar a un cristiano para salir de sus dudas y empieza una relación de discipulado sobre Jesús esto lo he escuchado de gente directamente que ha estado en el campo misionero del mundo musulmán que en países donde el mundo musulmán domina el ser cristiano puede costarte tu vida entonces Pablo tiene un encuentro con Jesús sobrenatural donde ve una luz él cae al piso algo de profundo impacto algo que se da cuenta que está en presencia de Dios mismo de algo que sobrecogedor una luz y cae al piso y escucha una voz que le dice Saulo le habla en su idioma Pablo hablaba super bien el griego escribió sus cartas en griego y el latín también y escuchó la voz en hebreo el idioma donde había estudiado las escrituras por medio de Gamaliel y le dijo Shaul Shaul en el idioma hebreo porque me persigues y quien eres señor y le dijo yo soy Jesús a quien tu persigues y Pablo tuvo una confusión terrible como yo perseguir al señor y empieza a decir entonces Jesús si fue el mesías porque dijeron que hizo milagros que nadie hizo que lo hubieron resucitado empieza a pasar un momento profundo y él se va a Arabia huye y se va a escudriñar las escrituras y seguramente habla con creyentes hay un discípulo que se llama Ananías y le dice Dios ve y ora por Saulo por Pablo dijo señor ese que persigue tu iglesia manda otro y le dijo ve porque instrumento escogido me es este y yo le mostraré cuanto es necesario sufrir por causa de mi nombre y va Ananías y le dice hermano Saulo recibe la vista porque había quedado cegado una experiencia impactante en la vida de Pablo y lo que validó su conversión para Pablo es su experiencia con Jesús nadie le podía decir a Pablo que él no vio una luz que le cegó por varios días que él no escuchó una voz que le dijo yo soy Jesús a quien tú persigues nadie le podía decir tú estás soñando fue una algo que alucinaste no y había personas testigos que también vieron la luz y Pablo sabía que había sido una experiencia real Pablo al ver las escrituras leyó el Isaías 53 52 y vio que el Señor mandaría un Mesías que moriría por los pecados del pueblo como un cordero llevado al matadero Pablo vio que Jesús claramente cumplió las expectativas del profeta Isaías y de las escrituras 700 años antes de que Jesús naciera Pablo empezó a indagar y vio que más de 500 personas estudiaban vivos que vieron a Jesús resucitado los entrevistó y tú lo conociste y de verdad hizo milagros claro vimos a los cojos andar es algo hermoso quisiera que hubieras estado ahí Pablo gente una señora que tenía años con un flujo de sangre con una angustia con anemia con debilidad que había gastado todo de repente tocó su manto y quedó sana solamente por tocar el manto de Jesús y Pablo empezó a ver y dijo no esto no es una alucinación de uno de 500 esto es algo que realmente sucedió que yo no había investigado y eso pasa con muchos cuando investigan la fe cristiana escuchó el testimonio de otros y luego empezó a experimentar en su vida ver el poder de Dios llegó a una sinagoga donde estaban los judíos abrió un rollo de Isaías y comenzó a decir como cordero fue llevado al matadero delante de sus trasquiladores enmudeció y no abrió su boca saben ustedes de quien hablan queridos hermanos israelitas nosotros somos el pueblo de Dios yo fui celoso de la religión de mis padres educado bajo Gamaliel y esta fue mi experiencia Jesús se me apareció y eso es lo que yo investigué y eso es lo que Dios me ha revelado y pude ver la gloria de Dios y empezó y algunos decían oh creemos creemos en Jesús y algunos se confesaron su fe en Jesús se arrepintieron eran bautizados y Pablo empezó a ver que Dios transformaba vidas de una manera preciosa y había una persona enferma y Pablo puso sus manos y oró y esa persona sanó una ocasión había una mujer endemoniada divina y Pablo se voltea y da una orden en el nombre de Jesús y esa mujer queda libre y empieza Pablo a ver en su vida que lo que nuestra cultura llama la religión cristiana hay los cristianitos no empieza a ver el poder de la realidad de Jesús en su vida todos nosotros tenemos un viaje así así como Pablo a lo mejor no tan dramático pero todos nosotros hubo un punto en el por el cual tú pusiste tu fe en Jesús te preguntaste indagaste buscaste el mundo te cacheteó terminaste en adicciones en cosas que no eran buenas metiste la pata cometiste errores y te diste cuenta tiene que haber algo más que esto tiene que haber tiene que haber un Dios que hizo esta vida que consuela mi corazón y ahí en tu lugar dijiste Dios no sé como conocerte pero necesito tu ayuda y ayúdame Señor y Dios empezó a ponerte gente alguien que te invitó a la iglesia empezaste a leer la Biblia y empezaste muchas veces Dios te habló de una forma tan clara todos tenemos un viaje así amén diferente algunos de ustedes apenas están comenzando el viaje y está bien dile al Señor Dios yo quiero conocerte si tú eres real y existes quiero conocer quien eres tú Pablo tuvo esto para Pablo no era una religión para Pablo era una experiencia sumamente real Pablo no podía callarse eso Jesús era la convicción que Pablo no podía callar él sabía que había que había una expectativa de resurrección y de juicio que las escrituras hablaban delante de Dios y él sabía que cada ser humano como dice Hebreos 9 27 Dios establecido para todos para ti para mí que un día estemos en ese ataúd que muramos una sola vez y después de esto el juicio Pablo sabía que ese Jesús que dejó una tumba vacía prometió que algún día volvería para juzgar a vivos y muertos y su reino no tendrá fin jamás y Pablo decía quien es mi esperanza tesalonicenses yo quisiera verlos pero Satanás me lo impidió pero sabes a pesar de que hay luchas en esta vida de que hay obstáculos y de que Satanás lo he visto en mi vida que nuestra lucha no es contra carne ni sangre sino contra poderes espirituales de maldad los demonios existen Satanás quiere obstaculizar el reino de Dios que nos rindamos a Dios quiere contaminar la mente de nuestros hijos nuestra mente quiere contaminarnos con pecado con adicciones que autodestruyen al ser humano y Pablo decía en medio de esos obstáculos algo estoy seguro no los he podido ver pero lo que si sé es de que ustedes son mi esperanza mi motivo más grande de orgullo y alegría cuando Cristo vuelva son ustedes les amo tesalonicenses porque me gozo de lo que Dios ha hecho en sus vidas en Romanos 15 18 al 21 vemos un poquito el corazón de Pablo de esta estamos tratando de ver de ponernos en los zapatos de este pasaje de lo que Pablo estaba sintiendo y a ver si se nos puede contagiar un poquito de lo que Pablo tenía para ser cristianos que también podamos algún día tener esperanza orgullo y alegría cuando Cristo vuelva que podamos hacer tesoros en los cielos donde los ladrones no roban ni hurtan y donde hay seguridad de una recompensa eterna Romanos 15 Pablo les escribe esta carta a una iglesia que no conoce está tratando de buscar apoyo en oraciones y apoyo para ir hasta Tarsis hasta donde está España llevando la palabra de Dios y les dice al final de la carta casi un capítulo antes de despedirse les dice no me atrevería a hablar de otra cosa sino de lo que Cristo ha hecho por medio de mí para que los gentiles las naciones fuera de Israel obedezcan a Dios lo he hecho con mis palabras y con que más con el ejemplo de mi vida que tremendo cuantos de nosotros somos padres levanta tu mano si eres papá o mamá ok abuelo abuela ok cuantos de nosotros queremos que nuestros hijos y nietos algún día conozcan a Jesús como su salvador cuantos de nosotros queremos que nuestros hijos tengan vida eterna y verlos en la eternidad todos nosotros y eso es un pasaje poderoso porque habla lo he hecho con mis palabras y con el ejemplo a veces con nuestros hijos podemos usar nuestras palabras les decimos lo que es correcto pero nuestro ejemplo a veces nos falla porque somos imperfectos porque fallamos porque pecamos y que importante es reflexionar en eso que cuando le hablamos a alguien yo creo que el mayor orgullo de nosotros como cristianos será algún día que nuestros hijos hijos y nietos amen también a Jesús y este mundo jala cada vez más duro de verdad en contra de la voluntad de Dios y de una cultura totalmente anti Dios que se queja de Dios por eso es que nosotros nuestro orgullo alegría y gozo debe ser pasarle la fe a nuestros hijos y eso no hay garantía que ellos van a abrazar la fe por eso es muy importante lo que dice Pablo lo he hecho con mis palabras y con que con el ejemplo de mi vida recuerda que nuestros hijos nos están viendo y a veces la regamos y tenemos que pedirles perdón y tenemos que cuidar nuestro ejemplo y continúa Pablo diciendo con el poder de señales y prodigios mediante el poder del Espíritu de Dios he estado predicando el Evangelio de Cristo por todas partes desde Jerusalén hasta Iliria sabes donde es Iliria donde hoy es Croacia también se le llamaba Dalmacia donde dice que mandó a Tito en 2 Timoteo 4 10 de ahí vienen los perros dálmatas son de esa región de Croacia y Pablo decía que desde Jerusalén hasta Croacia había llenado todo el Evangelio eso es impresionante siempre ha sido mi propósito predicar no donde ya otros lo hayan hecho sino donde no conozcan a Cristo hay gente a tu alrededor que no conoce a Cristo una pregunta bien dolorosa tus nietos conocen de Cristo tus hijos conocen de Cristo que el Señor guarde la vida de nuestros hijos y nuestro ejemplo para que algún día ellos conozcan al Señor más bien he hecho lo que está escrito Pablo cita Isaías 52 15 quien nunca antes había escuchado de Él lo verán y entenderán los que no habían oído hablar de Él que hermoso léalo conmigo quienes nunca antes habían escuchado de Él lo verán y entenderán los que no habían oído hablar de Él que cosas nos dan alegría y orgullo a ti a mí alcanzar metas encontrar un buen amigo es maravilloso encontrar un buen amigo no es fácil los amigos en la vida los amigos se cuentan con los dedos de una mano verdad y a veces solo son dos y a veces solo es uno o una encontrar un buen amigo encontrar pareja comprar una vivienda son motivos de orgullo alegría graduarte felicidades a todos los graduados conseguir un buen trabajo mejorar nuestra calidad de vida que te suban de puesto que pones un negocio son cosas que traen alegría tener un hijo que alegría cambiar los pañales no tanto pero tenerlos si es muy bonito el primer día ver a tus hijos triunfar ya no crecemos y Paul y yo estábamos íbamos a caminar este de repente me acuerdo rentábamos en Hollywood Video nuestro VHS y este y luego cuando salió si ya vienen en DVD wow y en Blu-ray no este y me acuerdo que iba Murphy's Papa Murphy's Pizza y pedía mi pizza en el hornito y hacía palomitas y nos acostábamos a ver nuestra película y que vamos a hacer este día vamos a hacer y había planes y pon la música cristiana de Gilson o Marcos Witt y ahorita nacieron los hijos y ahora la canción que cantamos en casa es the wheels of the bus go round and round round and round round and round y empiezas todo es niños los niños ya se vuelven tu vida no hay tiempo para nosotros tener un hijo ver a tus hijos triunfar para el apóstol Pablo haber llevado la fe en Cristo a otros era su razón de orgullo y alegría le dice a los timoteos ustedes son mi esperanza mi orgullo y alegría estaba viendo la historia de este hombre Sidney Farber murió en 1973 este fue un hombre fue un judío que quiso estudiar en Harvard y no lo dejaron porque era judío y se fue a estudiar Alemania porque hablaba muy bien el alemán y sobresalió y luego regresó ya lo dejaron estudiar escribió un montón de libros de medicina fue un patólogo pediátrico algunos lo conocen como el padre de la patología pediátrica para los que no saben que es un patólogo cuando tienes callos en el pie vas al patólogo no, no es cierto te cura las patas no, no es cierto patología es es el estudio de las enfermedades entonces fue un patólogo pediátrico estadounidense se le considera el padre de la quimioterapia moderna parece que la quimioterapia tuvo algunos orígenes nefarios dicen en inglés con el gas mostaza que era tóxico y en la guerra se utilizó en la primera guerra mundial segunda guerra mundial pero él empezó a ver que cuando los niños tenían cáncer de leucemia les daban antibióticos no los podían curar y todos los niños morían pero vio que cuando con el con el este ácido fólico los se aceleraba el progreso de la leucemia y empezó a poner inhibidores del ácido fólico y empezó a descubrir lo que después se utilizaría más los principios de la quimioterapia moderna y uno ve a una persona así y dices ok dio su vida entera a la investigación médica y gracias a él gente que no sabe nada de medicina depende del conocimiento científico de la medicina y es maravilloso porque estaba viendo que hay 17 millones de sobrevivientes de cáncer en Estados Unidos sin duda un gran motivo de orgullo y alegría ¿cuántos de aquí son sobrevivientes de cáncer? levante la mano si alguno de ustedes es sobreviviente de cáncer tenemos una mano ¿alguien más? ¿alguien más? gloria a Dios que bueno que están bien hay 17 millones de sobrevivientes de cáncer entonces vemos la vida de un hombre como Sidney Farber por ejemplo y tú crees que esta vida fue una vida bien vivida o no fue una vida bien vivida ¿valió la pena lo que él hizo? muchísimo ¿tú crees que puede estar orgulloso él y sus nietos y sus hijos del trabajo que hizo? por supuesto que sí nos alegramos de eso y se necesitan cristianos y personas que es que en la industria del entretenimiento en el campo científico porque Dios quiere usarnos con nuestros diferentes dones y áreas no para que nos apartemos de Dios sino para que dejemos la luz de Jesús brillar donde estemos pero tremendo trabajo que él hizo pero uno puede pensar que Dios recompensa las obras que hacemos en su reino que 17 millones de personas sobrevivientes de cáncer realmente comparado a la vida eterna porque la gente que tuvo cáncer gracias a Dios que se extendió la vida con su familia pero sabes que todos vamos a morir ¿verdad? aunque nos sanemos del cáncer tarde o temprano pero la vida que tú compartes en Jesús a otra persona que le hablas de Cristo que se arrepiente de sus pecados y que comienza una relación con el Dios vivo y verdadero que les hizo es algo que nadie jamás va a poder quitarles de sus vidas porque han creído en aquel que dijo yo soy la resurrección y la vida el que cree en mí aunque esté muerto vivirá y ese es el Señor en quien nosotros creemos y por eso Pablo se alegraba de que su orgullo y su alegría eran los tesalonicenses Dios recompensa las obras que hacemos en su reino en Apocalipsis este pasaje está muy hermoso el versículo anterior dice el que sea el que es injusto sea injusto el que es impuro siga siendo impuro dice pero el que es justo siga practicando la justicia el que es santo siga buscando la santidad y dice Dios yo vengo pronto dice Jesús y mi recompensa está conmigo que está con Jesús que es lo que el trae cuando venga su recompensa para que para recompensar a cada uno según sea su obra y alguno dice ay pastor yo voy a estar frito no cuáles son tus obras no eres salvo por obras pero las obras muestran tu salvación y las obras delante de Dios van a tener recompensa si no Jesús no hubiera dicho hagan tesoros en el cielo donde ladrones no minan ni hurtan amén hay pocas obras más valiosas que librar a la gente de la perdición y compartir ese regalo de vida eterna ¿cuánto darías por si tú supieras que fueras a morir mañana Dios nos libre que me va a decir pastor que la boca se le haga chicharrón ¿qué no darías por vivir si te cobraran cinco mil dólares los conseguirías? o sea uno se esfuerza muchísimo en esta vida ¿no? compras tu casa con mucho esfuerzo la debes a 30 años pero si algo le pasa a una enfermedad a tus hijos que necesitan tratamiento cáncer ¿qué importa la casa? nada tiene el valor que tienen nuestros hijos nuestra vida ¿no? y ¿qué darías por la vida eterna? eso es lo que el Señor te ha dado y a veces somos tan infieles con Dios tan ingratos que ni siquiera dedicamos tiempo para abrir su palabra para orar que somos infieles en congregarnos que relegamos las cosas de Dios en segundo plano porque al cabo no me pagan por hacerlo porque al cabo es voluntario porque al cabo si quiero voy y si no, no al cabo voy al grupo de vida y si no tengo ganas no tengo ganas ¿si? somos ingratos con Dios Dios nos ha dado vida eterna y eso es lo que nosotros compartimos con otros dicen tesalonicenses porque ¿cuál es nuestra esperanza, alegría o motivo de orgullo? ustedes son nuestro orgullo y alegría hay esperanzas equivocadas que desilusionan pero también hay esperanzas verdaderas que recompensan y la fe que hemos puesto en el Señor Jesús es una esperanza verdadera en aquel que es el camino la verdad y la vida todo lo que hacemos para el Señor no es en vano Pablo decía Timoteo pero la piedad la fe esa es la palabra piedad significa la fe es provechosa para todo pues tiene promesa para la vida presente hay promesas en Dios ¿cuántos han sido bendecidos por caminar con Dios en esta vida? ¿a cuántos de ustedes Dios les ha bendecido su familia o les ha bendecido incluso su salud sus finanzas en muchas ocasiones de su vida al estar en Cristo a todos hay recompensa en esta vida y también hay recompensa para cuando para la vida futura palabra fiel es esta y digna de ser aceptada por todos es digna de confianza Pablo había visto a Jesús resucitado había comprobado en las escrituras había vivido sus milagros y su poder porque por esto trabajamos y nos esforzamos decía Pablo porque hemos puesto nuestra esperanza en el Dios vivo que es el salvador de todos los seres humanos especialmente de aquellos que creen y esa es mi tarea compartirles quién es ese Jesús lo que él ha hecho para que la gente crea y para que creyendo tengan reconciliación con Dios y tengan vida eterna tengan vida en su nombre hacer discípulos de Jesús es un orgullo y una alegría ver una vida llena de esperanza porque Dios llegó a ellos porque tú les compartiste ver una actitud cambiada de alguien en tu familia que Dios los alcance y cambia la actitud mala ver una persona libre de las adicciones del alcoholismo de la droga ver un matrimonio y una familia restaurada usted cree que no traería orgullo y alegría a su corazón si usted fue el instrumento por el cual esa familia entera o esa vida fue transformada por Cristo dígame si eso no es un motivo de orgullo y alegría claro que lo es el evangelismo hermanos es más que hablar mucha gente muchos cristianos no saben cómo compartir las buenas noticias de Jesús lo que tienes que hacer es transmitir un mensaje y ese mensaje viene aquí en la Biblia el evangelio son las buenas noticias de la muerte de Jesús por nuestros pecados y de su resurrección para darnos vida eterna compártelo a una persona abre Juan 3 16 lo podrías leer mamá prima comadre compadre que dice porque de tal manera amó Dios al mundo que Dios que dice que cree que significa eso está diciendo ahí que el amor de Dios fue bien grande por usted que es parte en el mundo y que dice que dio a su hijo para que todo aquel que en él cree no se pierda más tenga vida eterna que pasa con el que no cree en el regalo de reconciliación con Dios pues dice que se pierde no y que es lo que Dios vino a dar vida eterna que entiende usted con vida eterna una vida que nunca acaba bueno después de esta vida la Biblia nos dice que hay un juicio y Cristo vino porque nos ama Dios para reconciliarnos con él y compártelo hay un mensaje que transmites le explicas que somos pecadores que necesitamos salvación que Cristo es la salvación que tenemos que arrepentirnos y comenzar una vida en la que le seguimos Dios te ama el problema es el pecado Jesucristo la solución y tuya la decisión porque Dios te está buscando para alcanzarte entonces transmites un mensaje transmites también lo que Dios ha hecho en tu vida les dices la diferencia que Cristo ha hecho pero no nada más eso hay gente que nada más le dice te invito a la iglesia a ver si vienes un día se vale pero a veces Dios te da oportunidades únicas que no hay nadie en el trabajo que te quedaste a sola con tu tía que vas de compras que vas manejando y tía como ha estado oiga lo siento lo que ha pasado la familia sabe Dios nos ha ayudado mucho yo estaba orando mucho por ustedes yo quería compartirle tía de que Dios siempre nos busca estoy leyendo la Biblia y hay muestra de que Él siempre nos está buscando yo quiero que usted sepa que cuando Dios vino a nuestras vidas como familia Él hizo mucho bien para nosotros Él nos ayudó no somos perfectos pero Dios ha transformado bastante nuestra vida así éramos nosotros antes mire lo que Dios ha estado haciendo nosotros le compartes a una persona hay cristianos que no hablan no transmiten pero luego hay gente que nada más ahí se queda si sientes de Dios del Espíritu Santo en ese momento cuando ves a la persona quebrantada le dices tía no le gustaría a usted decirle a Dios que usted quiere seguirle abrirle el corazón recibir que Cristo vino para morir por sus pecados para darle vida eterna no le gustaría a usted saber que el día que usted muere usted va con el Señor ah pues claro que sí hija como no si me gustaría bueno mire hay un pasaje en Romanos 10 que dice que este es el mensaje que predicamos dice el apóstol Pablo el mensaje de fe que si tú dice dice este es el mensaje de fe que predicamos que si creemos en nuestro corazón si oímos la palabra y creemos en nuestro corazón que Jesús es el Señor y que Dios le levantó de los muertos seremos salvos porque con el corazón se cree para que Dios nos perdone nos declare justos aunque no somos justos pero dice que con la boca se clama para salvación no le gustaría a usted orar clamar a Dios usted lo puede hacer por si usted quiere yo puedo orar con usted tía ay ahorita la verdad que no me siento preparada todavía y tía es su tiempo es su relación con Dios yo no la voy a presionar pero lo que sí le voy a decir es que a veces hay obstáculos que no le quiero hacer una pregunta si usted quiere responderme que le impide ay hija es que yo todavía tengo que dejar mucho usted sabe como fumo el cigarro tía no se trata de dejar el cigarro se trata de recibir a Cristo y dejar que Cristo cambie su vida usted no va al doctor cuando se sana va al doctor cuando está enferma Dios le recibe tal y como usted está y Dios le va a ayudar a ser transformada por su poder entreguele su vida tía le gustaría orar te fijas transmites un mensaje luego que haces invitas y no nada más ahí se queda la invitas a la iglesia le mandas mensajes haces un grupo con tu familia en whatsapp como puedo orar por ustedes familia si quieren conectarse el jueves a las 7 nos vamos a conectar y vamos a tener un estudio bíblico no y Dios empieza a alcanzar a tu familia para Cristo y empiezas a compartirles y dices pastor como le hago ya tengo ahí 7 personas en mi trabajo en mi familia vamos a conseguirte alguien hermano vente a los entrenamientos de facilitadores te doy el estudio y tu lo das amén Dios empieza a prepararnos entonces el evangelismo es más que solo decir unas palabras es que cosa transmitir el mensaje de las buenas noticias de salvación eso es lo que hacía Pablo les mostraba con las escrituras que Jesús era el Cristo y luego transmitir vida les compartía su testimonio les invitaba a seguir a Jesús inclusive a declararlo públicamente y bautizarse y luego los disipulaba y los formaba en comunidades donde Dios empezaba a trabajar y hacer una obra preciosa como lo hizo en los tesalonicenses de esto es lo que Pablo estaba orgulloso porque Pablo sabía que Dios había cumplido un propósito a través de su vida que gente que antes adoraba a los ídolos vanos ahora seguía al Dios eterno creador del cielo y de la tierra y a su salvador Jesucristo que personas que estaban practicando la inmoralidad y el pecado habían encontrado esperanza y ahora tenían una sonrisa y sus rostros eran diferentes Pablo decía ese es mi esperanza cuando Cristo vuelva ese es mi orgullo esa es mi alegría no nos gustaría tener un poquito de lo que Pablo tenía si somos cristianos Jesús dijo vayan y hagan discípulos de todas las naciones bautizándolos y enseñándoles que guarden lo que yo les he mandado el evangelismo es un evento donde tú abres tu boca y comienzas a compartir en amor al principio es normal que no sabes cómo empezar sé genuino sé real sólo abre tu corazón y también es un proceso mi mamá oró 21 años por mi abuelita a veces fueron un proceso de 21 años donde mi abuela mandaba las cartas al psicólogo y decía pero es que mi hija se volvió loca dice que ama Jesús y que Jesús es el Mesías hasta que mi abuela vino a los pies de Jesús y luego su otra hermana y Dios empezó a alcanzar a la familia así es Dios ¿por qué? estoy terminando ¿por qué no lo hacemos más? ¿por qué no evangelizamos más? ¿por qué no nos tenemos ese motivo de orgullo y alegría? bueno porque pensamos que es una tarea religiosa de los ministros y la Biblia dice ¿quién es el que debe comunicar las virtudes las maravillas del que les llamó de las tinieblas a su luz admirable? ¿el pastor? todos los cristianos nos da pena porque nos agarran de carrilla en el trabajo y a veces si te da pena más carrilla te agarran ¿no? lo que hay que hacer es ser normal ser natural en medio de las situaciones de la vida comparte lo que Dios es para ti no tenemos convicción no nos consta ahí estamos con un pie en Dios y otro en el mundo o no sabemos hacerlo o nunca hemos visto ese ejemplo ¿cierto? en esas áreas fallamos a veces como iglesia y pocos son los que comparten su fe con otros el mayor orgullo delante de Dios serán las personas que guiaste a Jesús o que ayudaste a crecer en su fe tan fácil como una oración por alguien que está pasando necesidad en tu trabajo puedo hacer una oración por ti Juanita puedo hacer una oración por ti compadre si Dios ha sido bueno en mi vida me gustaría pedir que Dios te ayude y muchas veces oras por la gente y terminas de orar la gente está con sus ojos quebrantados sus lágrimas porque la gente tiene hambre y sed de Dios y están desconectados de Dios pero tú y yo tenemos la bendición de conocerle y podemos ser luz dejar la luz de Jesús brillar con otros compartir de Jesús invitar a otros ¿cuántos de nosotros hoy podríamos aceptar el reto de decir yo no quiero vivir solo para esta vida vana nacemos crecemos nos reproducimos nos morimos vivimos para nosotros para mí mi mi yo 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 mis problemas mis problemas mis problemas salir adelante de mis deudas pagar mis gastos comprar algo yo 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 si se vale tienes que cuidar tu familia pero una vida nada más así es una vida vana que has hecho por otras personas si has conocido la luz de Jesús la has dejado brillar si has conocido la vida eterna la has compartido con otros yo te reto que un día lleguemos al cielo y que un día podamos recibir un abrazo grandotote de por lo menos una persona que nos abrace y nos diga gracias gracias porque no te quedaste callada gracias porque no te quedaste callado gracias porque me dijiste Jesús por tu valentía por tu amor por tu preocupación hoy estoy aquí te gustaría escuchar esas palabras algún día tú puedes ser usado usada por Dios crees en tu fe comparte lo que Dios ha hecho en esta vida hay retos hay sufrimiento hay dolor hay aflicciones pero hemos conocido al Dios que nos dio la vida y que nos ofrece vida eterna esperanza un lugar donde no hay más llanto tristeza ni dolor en su presencia que tiene promesa en la vida futura pero no nada más en la vida futura tiene grandes bendiciones en esta vida y por eso vale la pena seguir y servir a Jesucristo vamos a inclinar el rostro vamos a orar dice la palabra de Dios no nos cansemos pues de hacer el bien porque a su tiempo cosecharemos y no desmayamos Señor gracias por tu palabra gracias por este mensaje Señor queremos un día llegar a tu presencia con más que sólo preocupaciones y situaciones de dolor de esta vida queremos equiparnos para poder dar a otros de tu luz de tu salvación y así como Pablo poder decir un día que la gente que le hablamos de ti es nuestra esperanza nuestro motivo de orgullo y alegría cuando estemos en tu presencia Señor te pedimos que nos capacites que nos llenes de la presencia de tu Espíritu Santo que nos llenes de tu palabra y que en medio de los retos de la vida nuestros anhelos nuestros sueños humanos Señor de llenar necesidades materiales humanas en este mundo de preocuparnos por nuestra salud nuestros hijos que Padre que nuestro mayor motivo de orgullo y alegría sea llevar personas a la eternidad a través del mensaje que tú nos permites conocer en ti equipanos Señor ayúdanos Padre si Dios habla a tu corazón dile Señor gracias por hablar a mi vida hoy yo quiero ser parte quiero que tú uses mi vida para que otros conozcan de tu amor que me llenes de valentía que me ayudes a equiparme para ser una persona y sobre todo Señor ayúdame a caminar contigo para que lo que yo comparta sea algo genuino real será el vertir de la relación que yo tengo contigo Señor con otros si Dios habla a tu corazón levanta tu mano y dile Señor aquí estoy Padre quiero que uses mi vida Dios te bendiga Dios te bendiga Señor no sé cómo ni cuándo pero aquí estoy Padre úsame gloria a Dios gloria a Dios y si hay alguien entre nosotros que no conoce a Jesús y puede decir Pastor yo ni siquiera tengo una relación con Dios pero hoy me gustaría decirle al Señor que realmente no tengo excusa yo quisiera decirle que yo quiero arrepentirme de mis fallas de mis pecados y que yo quiero comenzar a seguirle como mi Salvador y Señor este mensaje tocó mi corazón yo quiero seguir a Jesús como mi Salvador Padre a ti sea la gloria y la honra gracias Señor por esta oportunidad de predicar tu palabra este privilegio Señor tan grande que nos das gracias por ser partícipes en la vida de otro Señor y te pedimos que este mensaje que tú has enviado hoy produzca frutos de vidas que te conocen que te van a conocer a través de la fidelidad de tu pueblo úsanos como un ejército de luz que trae vida y salvación en medio de tanta necesidad oramos en el nombre precioso de Jesús bendito sea tu nombre Señor amén amén amén